ahora sí, ok, ok, ok voy a cerrar esto voy a prender esto y ya voy a poner esto acá y ya ay, me olvidé cambiar lo más importante a ver oh, 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 oh me sale la encuesta ya, ahora sí listo hola, hola Ángel, hola Fran ¿cómo están chicos? buenas noches hola, hola, ¿cómo te fue? ¿cómo fue tu día? bien, hola Yamil, hola German, hola chicos, ¿cómo están? hola, 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 hola este, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? hello uy, me invitaron a arranquear ay, esperen esas alertas, ¿dónde están? creo que mejor la voy a poner acá y ahora sí ¿cómo están chicos? bienvenidos a todos buenas noches, hola, piu, piu, piu hola, Leonardo, hola, Axel, hola, Isma hola, German, ¿cómo están chicos? bienvenidos a todos, tenemos nuevo overlay, pero me faltó configurar ahí arriba lo que sería último like, último suscriptor últimas estrellas y último seguidor, creo así que luego lo voy a configurar último donador, no me acuerdo pero ya luego lo configuro ahorita me acordé que debía configurar eso ¿cómo están chicos? no se olviden de dejar su reacción que me viene a crecer mucho, mucho los extrañé bastante este, he estado en ajetreos esta semana de que eh, de comprar una capturadora de comprar el monitor y entonces todo en ese lío pero ya, ya al final lo pude eh, creo que no encontré una solución pero hoy día fui a comprar la capturadora pero, eh, más bien hice la prueba porque ninguno era compatible así que aquí andamos y el cable ¿se acuerdan que mi cable lo mordió mi gato? bueno, no estaban en el stream de la moradita, eh pero mi gato mordió el cable entonces valió cheto turu 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 espérenme ¿dónde están los comentarios? déjeme lo voy a agrandar un poquito más arriba y ya creo que ahí lo voy a dejar listo turu 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 listo te dañé yo también hola Marco me das un besote ¿qué hacer si una chica te pide tiempo? uy cuando te piden tiempo significa dos cosas o le gusta a alguien más y quiere ver si con esa persona funciona y si no funciona con esa persona pues va a volver a ti hola Edgar hola Gerson ¿cómo estás? guapo bienvenido papara papara y cambió igual las alertas y todo eso aunque solo me salían en inglés pero ya no importa igual me gustó lo puse así rosadito porque se acerca el 14 de febrero y pues viva el amor viva el amor hola 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 ooo paola espérenme escuchen el juego estaba tratando iba a iniciar más temprano pero estaba tratando de eh buscar que conecte el audio de voz o sea el audio del juego aquí a la PC pero pues no busqué de todo y al final me rendí dije bueno voy a comprar la capturadora nada más yala aquí yala allá una yala te saludará hola vagoneta hola Pedro y me olvidé poner mira aquí tenía que venir creo que el último suscriptor último colaborador digo último colaborador últimas estrellas último like y última compárate algo así pero luego lo arreglo sabidito el rosadito a ver les voy a mostrar lo que no cambié fue el cambio de escena me olvidé porque si ve con el de otoño pero luego lo arreglo ahí está el marcador no me olvido el marcador victorias derrotas como que se ve bien cute pero mi ropa no se ve nada cute alaya y mago voy a tener que ir tanque supongo no mmm ¿quién será que voy? ah no sé puede ir minotauro turu 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 lo tienen podría ir atlas pero puede que saquen dille así que no me conviene yogur da mi minotauro con ejecutar es que en coliseo lo saqué así oh 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 no creo a ver les voy a mostrar este es el inicio el stream está por comenzar síganme en insta estoy con ya soy ya no soy una s11 soy alivan barra baja 7 en el moradito con alivan 7777 en el chistos alivan 725 y este es el inicio ahí ya ya se estabilizó este es el inicio y este es la buscando partida este es subando y este es para los zings y este es el final ya es todo hola david hola kiel ¿cómo estás? bienvenido y ya vámonos al juego y eso sería todo esto lo hice el anterior bueno ¿cuándo lo hice? el sábado en la noche me quedé como hasta las 5 4 de la mañana haciendo eso porque quería que quede a mi gusto y qué bonito me gustó el resultado porque lo que estaba este iba a aprender el domingo pero justo me invitaron a cenar entonces dije bueno ni modo no voy a ir escena de los perreos sí señor hola pato guapo ¿cómo estás? no me trates mal pato guapo por favor oigan creo que el no sé si se vea se vea bien el juego pero creo que se ve bien ya ahí está me dice si se crashea supuestamente le he puesto más calidad al video o sea al juego pero no sé se unan a configuración del obs pero no sé qué tan cierto sea hola eric ¿cómo estás? está bien de ese tamaño y las alertas se lo hago más chiquita gracias por compartir corazón creo que nuestro saber no se va a hacer la jungla la 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 no y donde está nuestro mago maldito mago como me dan rabia esos magos que no vienen si yo creo que se vi bien de ese tamaño las alertas se lo ve bien ¿cómo ven? ¿ven el juego? bien. Pero creo que voy a desconectar del wifi y solo voy a jugar con datos. Con datos creo que me va más estable, ¿saben? Este internet de la NASA que tengo. Miren, vamos a probar con datos y a ver qué tal va. No, nos falta nuestro mago, la verdad. ¿Es rank? Sí, señor, me invitaron. Mucho contraste, ¿verdad? Se puso, supuestamente, se puso automático así que no lo sé. Bueno, mago. Al F4 y magia. A ver, esperen, lo voy a quitar. Así se vería el juego normalmente. Naranana. Naranana. Uy, no. Esa nana está potente y la están fedeando, ¿eh? Tu, 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 tu. Ni modo, ¿eh? Borrar sistema 32 y va fluido. No, una vez creí que había borrado el sistema 32, pero más bien no lo borré. Te posicionas mal, maquito, por favor. No te posiciones mal. No sé, para qué sacaron saber, la verdad. Bueno, supongo que para el Hayabusa, pero ni Focus bien sabe hacer. Uy, se los borró a los dos con la ulti dios. No sé. Uy, nos tocó un troll de primera, ¿eh? Hola, Reinan. ¿Cómo estás? Hello. Dale un golpe a la PC y ya va a ir más rápido. Los... La de la PC está normal. Estaba buscando... Es que pasa que fui a buscar una capturadora. O sea, normalita. Y... Estaba en la duda de que sí capta el audio del juego, ¿no? Pero... Pero como que las que me estaban vendiendo me decían sí, pero no. Y me querían vender uno más caro. Que dice que ese sí capta el audio. O sea, el que captura la imagen como también el audio del juego. Entonces, hicimos la prueba ahí en su PC pero no reconocía y mi celular lo reconocía como un mouse o como una cámara. Entonces, yo le dije pero podemos probar con el OBS porque yo sabía que la configuración se hace desde el OBS, ¿no? A ver, estoy en bolas yo, la verdad. No sé qué vamos a hacer. No hay jungla, no hay mago y al parecer todo mal. Hola, Jorge. Hola, Daniel. ¿En qué suelever y juegas? ¿Y a cuánto está? Ahorita estoy en el Infinix. Papara, papara, ararara. A ver, nuestra Lesslie quizás en Late puede hacer algo, ¿sabes? Pero bueno, creo que no hay abuso. Imposible. Están todos ahí, cuidado. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, Samuel y yo. ¿Cómo estás? Cuando te tira la ulti, la nana, me da rabia porque a veces te paniqueas y en vez de escapar vas hacia ella. Hola. ¿Es el Lolo? ¿Es el Lolo Woodshake? No, 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 no. Es Mobile Legends. Bang, bang. Turo, turo, turo. Focuseándole al tanki, viejo. Nimogo, reporte a tus seguidores. ¿Cuál Infinix y costo? No más me está diciendo. Ah, es el Infinix Hot 20S. Cuesta 1200. En la ramada lo encuentras hasta 1100, 1000 bolivianos. No, tigo, tiene muy mala señal. Hola, ¿se podrá jugar contigo? Estoy jugando contigo. Me va a 36 MS. No sé por qué le da el tanque. Hola, César, ¿cómo está? Repor a los NPCs. Ya sabemos que va a trollear por cómo nos está hablando ese güey. Pero matenla aunque sea, si le van a focusear. Dios. Tú, tú, ni que fara atienda esto. Ve a preguntar. Es el Infinix Hot 20S, el procesador. El procesador, bueno, no es tan bueno, dicen, pero es exactamente para jugar, obviamente, ¿no? Y tiene este RAM de 8, que se puede expandir hasta 13. Tiene, ahí no me acuerdo cuánto, 128 GB de memoria, de almacenamiento y de RAM, pues tiene 8 y gráficos Full HD 4K. Bueno, nuestra Lesslie puede hacer algo, así que cuidámosla. Curre, Lesslie. Y nunca cargo mi ulti. Infinix Hot 20S. Hot, está caliente. Hola, hola, ¿cómo estás, Lisbeth, preciosa? Tú, 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 we're atoches. ¿A qué calidad te corre? Estos son gráficos altos, tasa de actualización, alto. Pero, ¡ay, no! Lo podría poner en ultra, pero no. ¿Cómo puede ser hot si no hay nada más caliente que el gusto? Rar. Tú, tú, tú. Hoy día me dio una, ¿cómo se llama? Una crisis existencial en la ducha mientras me estaba bañando. Fue como de que estaba ahí y de ahí me puse a pensar en cosas tristes y empecé a alegrinar y dije, ¡ala, qué pasó! Y luego me reinicie. Dance on our way to, tú, 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 tú. Infinix, ¿es tu patrocinador? No, solo fue una colaboración por ese teléfono que era gaming y pues, ya, ya finalizó mi contrato. Solo era para promocionar el teléfono. Una promoción. Ducha, ¿acaso te bañas? Me baño, pues. De vez en cuando no hace daño. Por eso me baño una vez al año. Yo no dormí. Estaba chillando. ¿Por qué lloras? Macho, macho. Bueno, ahí nos llevamos a dos. A nada. Tohorobau, parece yo el minotauro. No, no, no. Vanessa, usted se baña así. Justamente hoy tenía que cenar que mi flaca ayer en la mañana me sale un bardito de mi frente. ¡Oh, qué triste! Gracias, Jorge, por eso lo da, guapo. Wiki, 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 wiki. Eh, wey, no se ve enfrente en qué hay que hacer el Lord. Venga, se me da vergüenza, pero estoy pasando por una decepción amorosa. Grítalo, mami. ¿Fuera es la MSL? Oye, hay MSL, no hay MSL, corazón, o sí. Hola, Yonefra. Oye, te cayó, copi. ¿En dónde? No, es que no está haciendo stream. Yo creo que fue por eso. Tú, 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 tú. Manjulas, ¿alguien que cosplay vas a hacer para el jueves de compadres? Oigan, vengan a hacer el Lord, pues, ¿por qué no hacen el Lord? No sé. Tengo uno de azúcar en traje de baño, pero hasta ahorita no lo hice porque, pues, no he marcado cita. Y justamente ya me hablaron de mi colegio y, pues, tengo que ir a agilizar mis papeles justo para esta semana, así que no creo que me dé tiempo. Planeaba ir a un evento, pero no fui el domingo porque estaba en eso de lavar mi ropa y todas esas cosas. Pégale, papu, pégale, pégale. Despierta, papu, ya es hora de hacer momazos. Ali, hazte críticos. Sí, no te preocupes, Liz. Y le decía, no, peor es no tener dinero que no tener novio. Con él se sacás, pero claro. Somos amigos. Todos los... Siempre voy a su cumpleaños. Obvio, ¿quién lo conoce acá? Es un papucho. ¿En serio? Su cara parece tallada por los mismos dioses. Ocha, ya nos pilló. Dale, huevón. No le desahillan, pues, me acusó, penko. Ahí yo me voy, pucha. Salgan, salgan. Al menos nos matamos a la edith. ¿Qué manera de focusear al tanque, mis amigos? Dios mío. Pap, 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 ¿No tienes lavadora? No. A mí me gusta lavadora, mano. Solo que hay veces que se junta harta ropa y ahí sí diría, digo, ay, ¿Por qué no me compro una lavadora? Pero sé que va a ser un gasto innecesario para que a mí me guste la la ropa, mano. Es como una terapia para mí. Como dicen, el tiempo cura las heridas. Es que no defienden a Lord, viejo. Ese Lord estaba haciendo de las suyas ahí. Ya llegó la Mika. Hola, Mika. Igual, luego de recoger mi ropa, me pongo a doblar todo mi ropero de nuevo porque es una terapia. Siento que si todo está acomodado, está bien. Nuestra Leslie y nuestro Javier van a pegar durísima así que nos conviene llegar a Leite. No tanto en caso de que hagamos una mala tefe y ahí va el gacheto. de un primerazo te va a matar la Nana. No vayas. Una duda ese tal Gustavo no se usa Nana. probablemente si no entiendo de que Liz habla Liz Liz Betola mojarse mientras lavamos. Yo me baño mientras lavo. Placeres. Me voy a comprar una cocinita con horno. Quiero aprender a hacer cosas horneadas. Ven papito, rápido. pasa, pasa, pasa. Tú, 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 tú. Salgan, salgan, van a venir. Al rato me tocó un dúo el tigra de ella, bueno, pero su dúo murió 11 veces. Cuidaron a la Leslie y el Javier es mi, es mi, es mi, es mi, es mi única misión en esta partida porque después del otro lado ya no hay más. Las pibes con un bárcara aguantamos una semana. Las mujeres con el sostén oe, qué. Dale papito, dale. Te lo voy a robar. Ah. Soy de Perú, ¿será que podemos jugar? Yo te lo recomiendo porque te va a ir la... Si tú me invitas, pues a mí me va a ir la... Estás en épico. Oh, ¿viste los Minecraft extremo? Este, no. Me invitaron a un servidor pero desgraciadamente no voy a poder entrar porque esta semana como les dije tengo que hacer mis papeleos para poder entrar a la U y pues no se va a poder. Ay no, ya se entregó. ¿Qué voy a hacer yo con el Lord? Morí. Morí. Arré por Ali nomás. Era Minecraft Hardcore, creo. Yo ya entré. Hoy fue mi primer día de clase, así que tal. Todos se murieron ahí atrás. Todo por salvar a la Leslie. ¿Qué Leslie? Pero... Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿A dónde tomo masito? Es que mi polera es de Forever 21. Va a ponerlo. A ese no sé si le invitó a él pero ¿Para qué se mete ahí? Para Ya vamos a eso loco porque eso loco nos toca al menos gente más o menos. Leite decían. Entonces ¿dejarás el stream? No. Este si no pero para agarrar una carrera este pues y trabajar porque no sé tal vez no voy a ser streamer famosa. Ese es a ver más troll sí. Lo peor es que le tiraba todas las ultis a más no poder a la edit. Me daba rabia nomás. Los agueros son aeronómica del boxer. Son puntos de ventilación. No, yo les cuento que había menos me compré este a ver solo tenía un así que estamos en confianza solo tenía una tanga que había comprado ya por el 2017 18 ¿no? Había show no. Yo tengo una necesidad española y soy más moreno que me la tanga. La suerte, la suerte. Y pasa de que yo no yo no lo yo no lo probablemente no entre a una fiscal tal vez a una privada por el tema de que tengo que trabajar y esas cosas pero estoy bien. Ya les voy a contar una anécdota que se me acordé ahorita que estábamos hablando de los boxers huecos y pasa de que o sea este yo solo tenía una tanga entonces esa tanga nunca la usaba o sea la compré nomás porque pues quería sorprender a mi noviecito por allá por el 2017 creo ¿no? Hola Carlos ¿cómo estás? Buenas tardes a ver si estarán mi y así ¿no? Muchas gracias corazón presas cien estrellotas te agradezco ya se me pasó el corazón ¿eres de Bolivia? sí señor este y así y pasa de que como ya no tenía ropa limpia interior entonces bueno voy a poner la tanga dije pero no me gustó porque me escaldó la cola entonces de eso digo pues ya no voy a poner tanga a no ser que sea por una ocasión especial ya sabe ¿no? no comprender lo que habla el sujeto sí sí no entiendas este y así yo entré en la privada y ahora que voy yo para papapap entonces así y ya pues en mi quizás debe ser debe ser porque no estoy acostumbrada ¿no? a usar esas cosas pero yo lo sentía raro porque se metía ahí entre los dos globitos ¿no? y era como que caminaba y ahí se frotaba pues si no me gustaba la sensación yo 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 estaba en la play ¿sabes? yo había una señora con tan increíble pedí limón para mis ojos ser cariñosa tú 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 ser una cariñosa y así y no pues datos super random pero no me gustó la sensación yo creo que ser gustado vamos a las cariñosas dan te banearon las mujeres no lloran las mujeres facturan ¿qué le pasa a mi rubi con petrificar? oiga oiga le voy a poner de tanque porque voy a ir a mi no ali que estás diciendo el angelo el henry usa solo eso para que le refrescan ahí abajo ali sonidos por eso lo vamos así que no sé si a ustedes les gusta entonces a ver cuéntame ustedes anécdotas con ropa interior cosa que no tiene nada que ver pero para charlar por ejemplo una vez igual me acuerdo que tenía que ir donde mi noviecito y justo esa vez o sea no tenía que ir donde mi noviecito pero salió la ida a su casa y yo estaba ahí con el calzón que había costurado porque se había roto pero y y más bien no se dio cuenta pero ella estaba con pena ahí ah bueno con quien me va a tocar con el argus bueno ya fue sin nada directamente ahí estaba la vida de esta delana que estaba más random que he escuchado turututurururu vengase vengase argus lo voy a reventar de lejito porque me dan ansiedad los argus pelones chucha pensé que la edit iba a ir experiencia pero bueno me puse el emblema de tanque pensando que iba a tanquear bueno no pues vengase ella se puede subir para abajo claro siempre siempre yo le dije a mi amiga y le hice calzón chingrón y dijo tapame para que me lo acomode un clásico si la verdad es incómodo y hay incluso otras personas que van al gym con eso y yo digo what the fuck como van con eso guau eh wepajé wepajepa vení guacho vení tiene la ulti así que no nos va a este a este las garré y de ahí puro ítem de defensa sí sí bueno me voy a hacer la primera cosita esta y de ahí ya me hago lo finalizo pararara ay mira esa ulti es que me dio lag me dio lag oh cha que atrevido eres amigo me lo robaste yo lo había visto primero respeta guacho respeta acercame minutis te imaginas una sentadía se te reviente la tanga ajá dicen que van yo 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 pensé que era mentira pero si es cierto siento que hubiera ayudado más de roamer que de side la verdad sí pero o sea pero el cc digo que hubiera ayudado mejor de de roamer que de que de side aunque edith sí es buena de roamer se me viene en mente había un juego de hace tiempo en el colegio que si te acabas el timbre te da un golpe y tenías que decir algo para que ellas noten para papá ni me voy reporte no más la vid cómo estás todo bien todo correcto es que no va a ser nada de largo lo único que va a hacer es meterse a torre para papá pero es buena la edith a ver ya vamos a acabarnos esto ya tenemos la cura santigua primera vez que me meto una funa y salido oxiado y baneado hola les gustavo cómo estás hola como estás estaba dudosa de prender porque estaba renegando por el cable pero más bien encontré un cable compatible ahí creo que ya se acabó ese ítem que rompe tanques a ver si lo suponía lo suponía eres un hey viejo mentira en este stream apoyamos la comunidad de hola metfis cómo estás y yo que me alegro hola corazón hola adlit cómo estás buenas noches ¿cómo te vas a hacer eso? eso me da ansiedad la verdad ya pero el hilo como que algunas se ponen ¿habló una vez han visto en la calle a alguien con hilo? yo sí he visto en el gym como les digo y dije no se preguntarán qué hago yo viendo la cola en el gym pero uno no puede verlo o sea mi ojo me pide no sé cómo explicarlo pero es inevitable no ver eso hola Lissette cómo estás solo hablo de la defensa de 90 y le haces counter este ¿cuál es buen counter para la espada cazadora? este armadura afilada puse 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 a su maldita florinda turu turu alibi hola ¿qué pasó babá? ¿cómo lo vas a ver? porque será la de Rubino es que tengo corazón antiguo huevón digo ay no hablen esas cosas chicos ¿qué les pasa malcriaditos? ay no me voy a con mi señorita turu 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 el item que le da defensa del 90% a ver ¿cuál es ese? pasa dato nombre nombre no sé cuál es ese supongo que me hablas coraza de fresa o es el habitable de ver su yo la vi creo que te enseña muy bien demasiado bien al fin porque ya me daban ansiedad esos esos sabers cabras de huevo que venían a tirarte todo el combo completo ay ay dios no te metas conmigo enemigo ha sido asesinado venga asesinato enemigo ha sido asesinado enemigo imparable tururururu uy no ya valí cheto creo déjame no ves que tengo coraza antiguo sopenco estás gastando tu ulti al pedo vení pues miechi corres como una ninaza ahí ya voy a tomar mi torre luego me voy ya armadura afilada es el primer ítem de defensa que sale y la perra seguía seguía ay ay a ver defensa ah claro armadura afilada ya vale me acabo el tamaño de hielo y ahí me armadura afilada vale hola main belric ese nombre voy a poner yo main lolita main belric mercado libre ay 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 papito ayuda por favor aquí están regalando y no es oro qué le pasa por qué activa ulti alguien me dijeron que la inteligencia me persigue pero yo soy más rápido debería ofenderme o sentirme halagado yo creo que halagado eres más veloz que la inteligencia no puede ser quién es más veloz que la inteligencia saludos hugo hola vi cómo estás vale corazón gracias gabriel muy amable así así ven popito ay ay mentira era mentira ese exilion no tengo nada de defensa mágica malitos a veces que nos tocan tus conos halagado padre es muy rápido por poco y te dicen que eres flash hola ronnie para daner todo es halagado la 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 no qué hace la de ese me da rabia esos a veces libertad al alcance de la mano no me voy a borrar esta cochina para eso robas blue viejo para eso robas para morirte un buen escudo de atenea y listo sí bueno acabo la armadura afilada y ahí me hago la atenea porque me borra el sesilion ya hola franco cómo estás corazón bienvenido a mí me gusta amarillo amarillo el plátano a ver amarillo amarillo el plátano parece que se van a entrar o no no se van a morir porque hay una florinda del otro lado y esa florinda les va a curar no puedo contenerme más chaoli cuídate corazón buenas buenas jonás qué tal la 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 está haciendo dolor ya pues no se deben entregar al saber dios mío qué fue esto bienvenido ay es que me borré me da ansiedad el sesilion me olvidé de la defensa mágica verdad porque no fueran a banquear arriba yo vi que se la pasaron en mi línea nomás no se mueran por la chucha teníamos a Lore en contra teníamos a Lore en contra ay dios ¿por qué entras y el Lore está en contra ¿eres onzo? Lord no seas malo tus tu Tú, 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 tú. Vengan, vengan. Tonto es el que hace tonterías, decía un tal Faresgum. Yo creo que tenías que comprar tu cortacuras para el arbus. Sí tengo. Ay, ese, ese. Tengo un cortacuras. No hables, no sabe. No hables, ya. Para, 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 para. Al, 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 ¿cómo se llama? Al lado de este le dicen. ¿Por qué a la Florin? Si la Florin es el tanque, viejo. Y ella sacó sabor, viejo. Tú, 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 tú. Hola, Rian, ¿cómo estás? Ella está soltera, no veo el anillo en tu mano y ya acabó. Nada. Yo soy segundo, dice. Te quiero, te amo. Hola, Alexis, ¿cómo estás, corazón? Bienvenido. Es que nuestro atirador va a 4-9 y ya estamos en late. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen guadaña de corrosión? ¿Prenderás hoy Minecraft? Hoy, tal vez. Pero creo que no. Me voy a quedar hasta tarde aquí. Ya tengo defensa, pero igual me borra el, el Cecilion, ¿saben? Ay, pero ¿por qué no le dan a la cosa esa? No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¿por qué? Random los odio. Hola, John Michael, no sirve para desabilizar los ataques. No sirve. Ah, no sirve, pues. Esos a veces que nos tocan. No le hago guadaña ese ítem. Ralentiza. Sí tiene, miren. No sé por qué se arman eso. Si no les sirve, digo yo. Malango nuestro ADC. No sé qué reto murió, pero se murió ahí solito. Tu Ruiz Herrera, ¿a poco pecho buena? Este, porque yo le puse emblema de tanque porque pensé que iba a ir de tanque, pero la... Y pensé que la... La Edith iba a ir de experiencia, pero se fue al medio, así que dije, bueno. Por eso fue que la tuve que armar defensa. Ya te compras los tenis para caminar con bendición. ¿Acaso ya tiene tenis? Lleva la pulapu. A ver, pues. Ah, no, seguro ya nos toca gente más decente. Es que yo no pensaba ir a la línea de experiencia. Yo quería ir a Derogamer. Hubiera ayudado más Derogamer por el CC que de Sight. Tiene marca de tenis y de granula. Hola, Gion. Es que mira, si te pones a pensar, hubiera ayudado más Derogamer. Que de Sight. En Sight no estaba haciendo mucho. Y si rotaba, pues. Me iba a comer toda la línea Largus. Y eso fue lo que hizo. Ya banearon un carry. Bane en Johnson. Bueno. Está más roto de Sight. Sí, eso vi. Pero he visto que lo saca más de 5. Alian de a conquistar Largo Atachi. ¿Cómo te pone al Gin, Ali? Ah, no, no he estado al Gin. He estado yendo al Gin. Hola, Leo. Quieren sacar a Leslie. Pues, pues, pues. Y sacar un Martins. Jo. Jo, 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 jo. ¿Qué sacamos para Martins? No lo sé. Uy, tiene 3.000 partidas. Ha de ser bueno. Turutututu. Oye. Acaban de robar una chica por mi lado. Uy. Ten cuidado. El teléfono. Turututu. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Acaba agarrota 20 flexiones. ¿Qué creen que es peor cuando van a jugar su loco? ¿Que se peleen por la jungla? ¿O que se peleen por el mago? Yo digo que por la jungla. Y pensar que pude ser yo. Y si es bueno. Uy, cuida tu teléfono. Siempre están al acecho esos que roban celular. Voy a un Martín. Fin del mundo a llorar. No creo. O bueno. Quizás sí. Bien, para eso pide jungla. Para el popol. A la burger. Ali, el viernes harás directo. Este. Sí, fui a hacer directo. Hoy es lunes, ¿verdad? Hoy hay lunes de Pati Kose. Confían en mí. Dice. Ok. Ya dije. Me voy a poner mi derrota. Porque hay que ser buena perdedora. Eso es lo que aprendí. Guzion Sai. Soy billina, escuché. Estoy traumada con el chisme de billin. Popol jungla. Estás en leyenda. Me emparejan con leyendas. Al ciclo le viene buff. Ajá. Lo van a bufear al papito. Al papito de un ojo. Creo que me voy a poner puri. Aunque el sprint me serviría más. Pero mejor puri. Sin estrellas. ¿A qué se pierde? Sin estrellas, viejo. Tu, 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 tu. Alifan de billin. Te estaba escuchando el, el, el chisme de billin. Turbio. Dije. ¿Cómo así? Pero por eso ya no la había. La, 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 la. A ver. Tienen tres combatientes. Está raro. Tendré la siguiente, pero anda troll. Anda troll. Yo no ando troll. Los randoms son los que andan troll. Pa, pa, pa. Mítico tres. El hombre tiene tres, son las mujeres cuatro. El que entendió, entendió. No entendí. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Oh, no hay mago. Oh, ya perdí mi experiencia. Por tontita. Ir a molestar. En early. Bueno. Jungla por jungla, pues. Necesito de puertos. Un enemigo ha sido asesinado. Asesinado doble. Asume, chame. Era una asistencia, eh. No era una asistencia. Oye, se hicieron la lechuguita. Malditos. A ver, hijo de. Tu, 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 tu. Suerte. Gracias, Jeffresson. Esa es quien da poderes. Voy a valor por mana nomás. Ahí te ves. A ver. Hay algunos que saben jugar bien con banner de daño mágico, eh. He visto. A ver, me subiré el video que ya edité. Cuando jugamos de vuelta. No sé, Frankito. Cuando te desocupes, corazón. Está campeando por aquí, ese. No. No. Se fue. Y se marchó. No, ahí abajo está. Malentú nuestro este. ¿Ya cenaste todavía? Es que quiero oro. No tengo oro. Y ahí la amiga y el jean se van a fear con la lechug. Corre, viejo. Corre, viejo. Corre. Corre, viejo. Corre, viejo. Atrevido Hola Fran, ¿cómo estás? Hola Eliseo, bienvenido para esa leyenda Papá del jungla Y este es Mítico 3 El emprendimiento Raro Ya te lo digo yo Toma, toma No sé Se peleó por la jungla esa Ay, no Me voy a hacer eso Alias A ver ¿Cuánto va la Lesslie? La Lesslie va bien Bueno No es su línea Verdad Solo va por kill Ni siquiera piensa hacerse Los bichitos de la jungla Si no va a hacer el popol Va a hacer la Lesslie Pero bueno La Lesslie al menos está jugando decente Esperen Me va a meter el Jin Lo que pasa No 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 La mía está salida Ya se lo metí en la ulti Si el Tigreal va a querer entrar El Martys Igual se la va a fregar Ay, se mataron A ver, a Lesslie Para papap Bueno, tan decente No iba No era nada Por eso ese experimento Ahora solo juega el Cod Verdad El Popol No sé por qué saco Popol Si había piqueado Para sacar Pero ahí está Troll de Adrede Nomás lo hacen Confían en mí Decía Desde que van a Anubir Se ve que es un troll Y deja un Martys libre Y huevadas Hablan Huevadas Hablan Lo peor es que huevadas Hablan ¿Cómo le para el Martys? Dice Ay, no No Eso, Lesslie ¿Cómo le para el Martys? Dice El Tigreal Wow Con FanLate Ganamos Con la Lesslie ¿Quién sabe? Y no es Kono Me dediqué En la línea de experiencia Dice Pa' qué A ver Y ya Ultiando a Natalia Que culpa tenía Algusion Pa' qué Chucha Le quitaste La jungla A ver Y pelo Ese Y se va Detrás De la Kill Qué Asco Eso Al fin Necesito 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 Arianna Por aquí Hola Dios ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Guzio Negra Con ejecutar Letra Con parpadeo Bueno Con fe En la Lesslie Se puede fe Y el Popol ¿Quién sabe? Lo malo es que Entra mal El Popol Ahí está Es asquerosa Uy mi boniquí Tu equipo Destruyó Una torre Una y Aburra Es una Con el Respeto Resuerto Churut Churut Hola Ariely ¿Cómo estás? ¡Tuso! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡Necesito Recuerdos Concentra Fao Uy Se metió El tanque Bien 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 Y Chifo Detrás De mí Esa Cochina Ayudale Pue Leslie No Esa Leslie Ya Este Sí, sí Voy a hacer Y congelar Este Sí Va a dar Tu lanana Con su Primera Du 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 Babes Tengo Bigote Por eso Es meta Aquí en Nana No No sé Si está En meta Pero Si le armas De daño Mágico Así te va a Harto De un Primerazo No te lo Voy a Negar Du 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 Bueno Esperemos El Orcillo Chavales No sé Por qué No sacan Cajado Franco Ni idea Quizás Porque Muchos No lo Saben Usar Yo Tampoco Sacaría Algo Que No Sé Usar Por Más Que Este Meta ¿Sabes? El pulpo Se ha hecho Daño Físico Ok No No Se lo Meto Hoy Es que Ese Popol Se avienta Como si Fuera Tanque Ahí Ahorita Se lo Va A Subvertir El Saber Un Lo Equipo De Neoceno De Fuera Necesito Resultas Estilo Asesinado Resulta Con Un Enemito Estilo Asesinado Resulta Asesinato triple Tu maniak, papi Venga, nos entramos, Tommy Si, hasta Debile puede cancelar el popola, si, si Hasta Nana lo cancela ¿A quién? Ay, ese popola, raro, raro, raro Estaba esperando nomás que se fede el gucio, pero no entiendo por qué si él era el jungla Perdí mi apuesta Pa' que veas, pa' que veas Les paso el nombre del popola, pa' que lo reporten Qué asco, y de jungla siempre ganabá la IMPOPOL se esta haciendo Que recien subió Va a bloquear, bloquear Al Martis ¿Qué pasó? Nada Se remontó una partida Gracias al Iba ganando y lo peor es que iba ganando Todas esas partidas Se ha hecho una macumba Más que seguro Espérenme, voy a poner Las victorias Una victoria Una, listo A ver, a mí me dan ansiada Los glue porque andan Tu pegajosos ¿Qué rato Fueron a glue? ¿Por qué es tan molesta Esa cosa? Alibai o Sprint O Sprint creo que se hizo Uy Coco, querías entrar Ya a la siguiente te invito Vale, luego lo miro Es que el otro teléfono Lo dejé cargando Ah, ya sabes Que vamos a perder Cuando van No Cuando banean Florin Hijos de su frichimadre Jx, 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 10 Jx, 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 jx A ver, ¿qué combatiente más hay que usar, pues? Ah, hubiera ido Gato Chacha, ¿eh? Pa Bot duro ruso Manquita, me dijo el bot Hola, Lucho, ¿qué tal? Saludos Me encanta el olor a pólvora por la mañana Me encanta el olor a pólvora por la mañana A ver, vamos a copiarnos un equipamiento pro Este me va a servir, seguro, seguro ¡No! Un Valir, qué feo ¿Por qué tanto miedo a Carrie? Siempre la banean, ya no me dejan mainearla Ah, es que está buena, creo que la bufearon No sé, qué onda ¿Qué fue, Tuzu? Ya estás bien, Ali, ya estoy mejorcito Me encuentro más mejor, la verdad Hanzo fue un grave Ese Goco nos quiere trollar a Porto, quiere Tengo que poner allá arriba el último colaborador ¿Qué te gusta? Tengo que poner allá arriba el último colaborador ¡Vamos, Tuzu! ¡Vamos, Tuzu! ¡Vamos, Tuzu! Vamos, Tuzu! ¡Vamos, Tuzu! ¡Vamos, Tuzu! ¡Vamos, Tuzu! ¡Vamos, Tuzu! Dime la verdad Ye 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 Uy va a estar medio turbio esto Bueno Si nuestro One se sabe aventar Ultis mamonas Pues podemos ganar Pero si no no Usa la pasiva de RB Para regenerar Tilda Y dale con sacar Saberjungla Estoy en leyenda parece Y dale Carries baneable porque agarrite Tanks Agarrite Tanks Combatiente, todo eso Y dale con sacar Saberjungla Que afán Dios mío Esta meta Sabero Que onda A mi me gusta la molleja Te gusta la molleja Te gusta la molleja Te gusta la molleja No me vas a pegar Me gana Nerly Así que no me voy a aventar Si hubiera tenido Inspirar Ya me hubiera matado Ocha defensa Mágica No me importa Dinero, dinero Lo que todo el mundo quiere Acércate Ve Saberjungla Que ganas de sacar Saberjungla ¿Por qué? Hola Iván ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu papi? Bien Bien está mi viejito ¿Por qué? Donde mi mamá vive Dice que se entró al río Así que está fea La situación Para allá Igual veo que hubo Temblor Te agarré motogrom En otros países Freya No seas mala Te voy a hacer un hilo En Twitter Agresiva la voz de Rubino Toma esto Voy a mantenerme a Rey No ser que vengan a gankear Porque el early De la Freya Es potente Y pues está agresiva Esta Yo voy pasiva No más Somos pasivos Te gusta la cuca Si me atacas Te gusta la cuca Me saltan muchas publicidades ¿Quieren que quede la publicidad? Supuestamente Solo hay unas pausas publicitarias Que yo puedo configurar Pero más Es tan lejos Me observa Un c regulations Otro Lo 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 No Lo 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 Tu Lo 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 Ay Freya no seas mala Era broma Palta o aguacate Palta Si no lo hiciera ahora estaba jugando Y tenía ese impulso de jugar A ver Que es por la skin que la estaban sacando Esa skin del pase Les gustó esa skin del pase Saber nunca tuvo en Starlight O si Pero ya que la Freya se fuera Voy a pushar yo porque estoy bien guapa No voy a mentirte Ali Si salen muchas publicidades A mi me sale que yo puedo poner Publicidades Como unas pausas Pero Veo que le sigue saliendo la publicidad Y no entiendo como Bueno voy a averiguar Quizás es una configuración Que se puso automáticamente Lo más probable Pero ahí te ves vieja Solo quería esa cosita Te lo juro Ya actualizé mi insta Vayan a seguirme Hola Exxon ¿Qué tal? Por fin Por fin llegará el avance Chiquita Por fin llegará el amanecer Chiquita ¡Y dale con esto Freya! ¡No! Mi culita Parágrafes, pura plicia Cada dos publicaciones O ves una o dos propagandas Sí, eso sí En un video de tres minutos Habían cuatro propagandas Yo dije, ¿cómo así? Y en una película Así pirateada No había ningún anuncio Y como en uno de tres minutos ¿Qué me estás tratando de decir? Hasta en los en vivos ya se puede poner Publicidad, ¿no? En los O sea, en los lives No de juego, que solo se mira tu cara Y ya Porque entré a ver publicidad Digo, no entré por publicidad Sino entré a ver un live De una que conozco Podrida de los francos ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Qué me estás tratando de decir? Tengo un amigo Digo, no te estoy tratando de decir? No lo he fue ¿Qué me estás tratando de decir? ¡Sasuki-kun! ¡Oh, chaval! ¿Dónde está la Freya? ¡Maldita puxeadora! ¡Gárrala, agárrala, agárrala! ¡Gárrala, agárrala, agárrala! ¡Y ahí vamos de nuevo, Freya! ¡Qué ganas de pushear! ¡Pusheate la cola, vieja! ¡Corre ese paso! ¡No, Nostrogan ya se murió! ¡Ya no tiene ulti! ¡Podrías aprovechar, viejo! ¡Tururú! ¡No pasa este murito! ¡Ah, ya! Y ahí vamos de nuevo con la Freya A pushear la línea ¡Uy, me voy a bajar a tuve! ¡Oh! ¡Mía, borra! ¿Qué tiene? ¡Qué sucia! ¡Turutur! ¿Qué hacen? ¿Dónde está la gatita del tuso? ¡Turururururu! No puedo mover el dedo así Con la primera no puedo pasar Pero sí con la segunda Oye, pero no es lo mejorado ¿Crees que sea necesario hacerlo? ¡Turutururururu! Ya, yo sonido ¡Turururururu! Déjenme, voy a limpiar mi línea Le veo a la Freya Tu equipo destruyó una torre Yo en la torre Ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Tu equipo destruyó una torre Cada día me hace esquizofrénica Les estoy hablando a mis gatos Es que la gatita es una come cables Y no quiero que me coma el cable De las luces LED ¡Tururururu! ¡Hola, José! ¿Cómo estás? ¡Hola, Nacho! El sorprendente hombre araña Y la venganza del WhatsApp ¡Hola, Axel! ¿Por qué no me has mandado uno WhatsApp? ¿Ya no me quieres o qué? ¡Hola, Axel! ¡Hola, Axel! ¡Hola, Axel! ¿Por qué no me has mandado uno WhatsApp? ¡Oh, Tumenia! Pero Dalir es una basura En vez de atacarlo Te vas a morir vos ¡Turururu! ¡Hola, bro! ¿Qué novedades? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Hola, Freddy! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, guapo Y esa nueva foto No puedo con tanto dulzor Ya vuelvan, vuelvan nomás No tengo oro No tengo oro Bueno, último leal tanque Porque somos ¡Miniac! Un aliado ha sido asesinado Y aquí nos hacemos el Lord Por todo esto Eso ¡Hola, Carlos! Llegué ¿Qué novedades? Ali en SS11 Quiere ser un Dodo Dice Ya me cambié De todo lado el nombre No sé La verdad Si es que sí se deshicieron Pero como yo ya no vi Actividad en ningún lado Pues dije Bueno ¡Chocolate! Debí haber sacado Pero bueno Victoria es victoria Este Entonces Yo pregunté Y me dijeron Pues no me dijeron Nada Y bueno Yo ya me salí Y a ver ¿Qué pasa? Parará Perfectamente equilibrado Como debe ser ¿Vas a entrar? ¿Coco? ¿Para qué te esperé? Necesito jugar ML Mi amigo el baneado Cuando te devuelven La 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 cuenta Mi abetro era de luz Al final Nunca sirvió Parapapap ¿Aún Haces stream De Minecraft Ajá Solo que no he entrado Porque he estado Ocupada con eso El monitor Que me Que me compré Y me salió Mal No sé Si Verifiqué La conexión Y pues sigue Dando mal Y no sé Tal vez sea Mi pc Voy a ir A hacerla Limpiar Este No sé Si sea Mejor que Vengan a domicilio O es que yo Deba ayudarlo No sé ¿Qué recomiendas Vos me des Quieres Ingenieros Sistemas Si yo te dije Entro Pero si quieren Entro De tanqueo De mago No No Otros roles Porque pues No me llevo bien Con otros roles Qué calor El que quiera Vino en cartón Alionito Para que seas Una duda Hola Miguel Ángel ¿Qué tal? Hola Julio ¿Cómo estás? Alidoda Lo juras Para talla Madín La rema Depende De las conexiones Pues ¿O qué es lo que pasa Exactamente? Mira Mi computadora Tiene Para Para Es que antes No sé Si sea Por la compatibilidad Es que antes Había dos pantallas Que una era Samsung Y la otra Era A mi gemelo Estaba fumando Unos pacos ¿Tienes garantía? Ajá Tengo garantía De tres meses Y todo lo demás Si quieres Para soltar Un freestyle Ya Este Y La otra Samsung Que tenía Esta Samsung Es la Es la Es una Curvo Gaming ¿No? Que esta Me la compré Junto con la PC Y la otra Que la había puesto Era una Con entrada VGA Y la que esta Tengo Es entrada HDMI Entonces La La pantalla Que yo compré Fue una Dell Y cuando ya Otra vez Le volví a conectar A mi computadora Pues Sale Este Se queda Como que Unas dos horas Normal Y No sé Si es que Se sobrecalienta El cable O sea El cable Este Este El cable De De conexión De abajo Pero Empieza a parpadear Pup 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 Ajá ¿Hasta qué hora Vas a estar? Tres horas Una Una hora más Uh ¿Qué van a sacar? Saca A Bueno No A Diceno Otra vez Voy a ir Combatiente Me lleva A la Burger Odio El Combatiente Lo Odio Turutú Me evitas Después a Dos tarjetas Grades Debe ser Ali O El cable No O sea Antes daba Normal Con dos Pantallas Pero Las dos Pantallas Eran Samsung Little どう Vola 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 희 El enemigo está seleccionando ¡Qué burda! Este... O sea, más antes ya tenía dos pantallas Pero las dos pantallas eran Samsung Y no ocurría ese corte, ¿entiendes? La otra noche pensé que eras tú Y a ver si va a Eli y jugamos una Sí, en la noche juega a él El Samsung que tengo está mejor que el día anterior Que te tenía resiste bastante Entonces, este... Probablemente tal vez sea la entrada que se fregó O sea, la entrada VGA que se fregó Entonces dije, a ver, voy a hacerlo revisar Pero... ¡Ay, a domicilio! Pero no sé si sea... No sé si debo llevarlo Porque a veces me dijeron No sé si sea cierto que te sacan las piezas Y te devuelven diferente Cuando vas a hacer limpieza O mejor que sea domicilio Ajá Tal vez sea eso, digo Porque antes, como te digo Daba normal las dos pantallas Pero tal vez sea por... Por la tarjeta gráfica que está sucia Es lo más probable Ya, te invito a la siguiente, Leo Pero no me vas a trolear ya O sea, parpadea Pero yo digo que es la conexión de allá Porque tal vez se haya movido algo Y yo no me di cuenta, no Puede que sí o puede que en el... O si no, este... No sé... Lo menos que quiero pensar Es que no sea compatible Porque como te digo Esta, la que compré Es de él Y la que antes yo tenía Era... ¿Qué se llama esto? Era... ¿Qué se llama esto? Samsung Las dos son Samsung Hola, pari ¿Cómo estás? Para entonces eso Así que voy a ir a ver Pero mejor una revisada Tu tarjeta Sí, porque no le hice limpieza Yo hace tiempo Hola, ángel Conozco tres mancos Y tú eres dos de ellos Contigo somos tres Turudururu Ahí quiere que lo gane, ¿no? Anda de mamoncito Casi te pregunto Turuturu ¿Quieres crucer el Kikosh? Uy I'm fighting Uy Nya, na, na Evalu y yo Gracias por esas 30 estrellas Guapo Uy No lo veo, ¿eh? Para, para, pam Nyao Cambié Antes no me ofendía Ahora Antes no me ofendía Ahora me ofendo Sí, es que tengo miedo de eso Bueno Voy a ir con alguien Que sepa de estas cosas Uy Coco Te la bailaron Para, pa, 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 pa Yo creo que Danquen mejor Al... A la de ese Que a mí A no De que venga El jungla Ahí sí Va el gocheto Aquí trae el alfa Venganza O O Odio a Harley Por dos Kling N.I.G. No está disponible ¿Verdad? Creo que lo tengo que actualizar Porque cuando cambias el nombre N.I.G. Se cambia el enlace Tal vez sea eso Tududududú Tudududú Para Para Que raro está este emparejamiento Hasta parece que nos emparejaron Con leyendas, porque el tanque Está yendo con el ADC y esas cosas Muy raro, la verdad Yo no lo entiendo Ayuda pues, Bale Estás hueveando ahí Y esa ulti La 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 Está miniendo Vivito y coleando El tusito Estaba jugando con la gatita Se pasan todo el día jugando, toda la noche Si, tengo Titos Estoy con Alivan, 725 Un enemigo ha sido asesinado Si lo matan Somos muchos, ¿cómo no se lo van a matar? Papá, gracias por compartir Hola Luis, ¿y tú sabes cuál están ahí? Tu equipo destruyó una torre 542, Dios Los super solo llegan, chocan y se van Vean, rabia Cosquillas le hago a esta cosa Cosquillas le hago Piquetuso, Shakira Mexa, hola Gracias por esta sin estrellas La puerta Era que le ponga Shakira No, Tusa No se llama Tusa, se llama Joey Que rabia con los Harley La perra esquina tenemos un cc buena Harto Que lo pare Bueno, si el Harley la punta Le hace bien Uy, gracias Perdón, Coco Ahí te ayudo porque no más soy buena onda Premio No, dejaron solo al tanque Pucha Enfocados No, dejaron solo al tanque Todo el leado ha sido asesinado Asesinada Mega asesinado Estaremos deteniendo Acerca Tanque pelón Ay no Me iba a llevar la burger Me voy Me voy Me voy Me voy a llevar una estrella Pero hay que le alerta que te gusta Salgo Solo Que alerta más No, no le digas Me voy Me voy a llevar muerto Pero no me morí Luz El vataro Curle Cucu Oh, que buena Ah, el pedo Aquí no Aquí no me Regenero Pues Y ahora sí A caray En que volvimos Volvimos a Oye Si se pueden ver Historias random No en el Facebook La otra vez vi Ay, ay, ay Cuidado Voy a volver Nomás por energía ¿O no? Lo hizo Muchachos Lo hizo Turutut Turututut Oye, verdad Pensaba viajar Para 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 ¿Para cuándo? Para Para carnaval Pero no voy a viajar Mi mamá no Quiera venir a verme Me lloro en silencio Para carnavales No, pues Tengo que hacer Horas Y Febrero Desgraciadamente Tiene solo 28 días Y pues ya me falté Dos días Maldito Maldito Harley Me tiene podrida La cochina Esa Oye, pues ya me falta ¿Rostro asado? ¿Qué rostro asado? ¿Qué rostro asado? Ahora Lo días A ver ¿Qué rostro asado? Vamos a nadar Vamos a nadar Confíen Habría sacado Rubi Pero ya Me cansé Aunque si hubiera servido un poquito más para esta partida Dice que Luisito va a venir ¿Vieron esas especulaciones que pusieron de que iba a cobrar 150.000 bolivianos? Digo, dólares creo Por solo venir y hacer cobertura del carnaval Esperen, esperen, esperen Medex viajando es imposible Pues si está cobrando ¿Es cierto lo que dijeron? No creo que tanto ¿O sí? ¡Se marchó! ¡Hola José! 150k ¡Hola José! ¡Saludos! ¡Ay la Lesslie me baja arco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jiji! Yo dándole al bicho ¿Por qué le focuseamos al tanque? ¿Qué le pasa? Mi amiga me dijo Go Brasil, mínimo 800 dólares a 1000 dólares ¡Norda! Pero si quiere oro, mi amigo tiene casa Y otro de paz y que borras Unos 100 a 200 dólares ¡Nadadad! No tengo tiempo, Nadadad ¡Nadad! ¡Nadad! Ahí vamos, ahí vamos Pedíada la Lesslie No, 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 no ¿A qué hora van a ir? ¿Has tarde o van a ir ahorita? En 30 minutos podemos ir al Nether Pero no tengo nada bueno en el Nether Excepto el oro Pero Ni siquiera acabé la casa Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Solo por hoy día? No, se lo robaron Ahí no tenemos ley, muchachos Vamos a perder, creo Uh, mirá Mitad de vida Mira la vida Me baja ese Yo soy pobre vivo en Atlanta Aquí no tenemos nada Solo edificios con compañías de todo el mundo Y trabajo constante No murió la Lesslie No me la conté Viejo La perdimos Bueno, hoy como hoy Empiezo a hacer un irán Irán en grupo Uh ¿Tú vas a ir? Me traes algo Amiguito Ay, dije que yo bronceé No, bronceé No me puedo autorreportar Trofe La abogada Me perdón ¿Se vayan a estar en el ca Lisa? Pobre Disney ¿Se va a ir a la女头? Te perdono Nos abandonó ¿Te perdón? Yo también soy pobre Aunque a veces queramos decir Que no necesitamos el dinero Si lo necesitamos desgraciadamente No, no te preocupes Coco Es Seville pues Yo ya le he querido que vayas a DC Porque vas mejor de ADC Pero Ese dice que nos tocó un chiste También Ni modo Descansa Coco Anda bañate Seguro, seguro Mitsuki, Mitsuki, Mitsuki Con razón Dice dinero es dinero El dinero es dinero Aprenderlo Todos somos Pero sé que en el fondo En algún punto de la vida Yo creo que voy a mantener Yo soy de Olivia y trabajo en el campo Pero soy de Ben Corazón Aliviena Si me gusta Durmiendo Nomás para Pedro Párez preñado Viejo A ver Este No sé En un punto de mi vida Me he puesto Pensar Si Si es que algún día Vaya a tener hijos ¿Saben? Pero no lo sé Es complicado Arraso en la pancita De Pedrín Dormir Nomás Oye Ali Me voy a dormir Estoy cansado Me dice Y luego me dice Ay Me dormí ¿Viste? Dormir Nomás Dormir Curry Da miedo No Mucha cosa Tener hijos Sí O sea Complicadito Nomás Recuperamos Recuperamos Ahorita Coco No te preocupes Gorran Gorran Junior Pou No Yo me cuido O sea Ella no quiere tener hijos Ahorita Obviamente Sino que para un futuro Quizás para mis 35 No sé No me veo con hijos Quiero mínimo Tres sobrinos Quiero mínimo Dos Natu Tres Ya Máximo tres Y ya Puedo bautizar a uno Y puedo ser su madrina ¿No? Puedo hacerle Su primera comunión No No Este Son los Razer Son inalámbricos Natu Me fui a la tienda De Razer Y me compré Los Son unos Barracuda X Son inalámbricos Solo que No estaba No sabía Si comprar el micrófono No Así que no me compré El micrófono Porque Solo había Los que son De apoyar Y O sea Si querías Que se mueva Como con Y tenía que comprar El bracito De soporte Entonces Es Más Tacaña Imagínate Tener una hija Parecida a ti Probablemente Quiero que tenga Mis ojos Mis ojos Claritos Ay Otra vez En la línea De experiencia Jodido Hermano Vea Le voy a decir A la farsa Que te cambio Te cambio Farsa Puedes ser Madrina Pero tú Pagas Todo Ay No Quiero Y combatiente Odio La vida Y combatiente Podría Y ser Combatiente Ahora Que chucha Voy a sacar A ver Te voy a mostrar Ahí está La señora Y Aquí tiene La orífona Se puede sacar Así de carga Y son así A poca Estos Y Estos 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 Bueno No sé No sé No te lo Viste Pero es Así Como Un huequito Un huequito Puedo ser Madrina Pero Natu Se va a pagar Todo Si Tal vez Mis hijos Salgan Todos Iguales Fotocopias Bienvenido Bienvenido Mobile Legends Psycho Voy a decir Ahorita Cuando vengas Te lo muestro Pues Pararararararara SunRacer Tan bonitos Me gusta Me Se Escucha Bien La voz No tiene Delay Bluetooth Y O sea Tiene Su Misma Adaptador Si Es Que Computadora Pues Es Lenta Y Para Que V haya Fluido Tiene Igual Su Adaptador Todo Completo Quería comprarme los de gatito Pero Me voy a cortar la línea En serio ¿Te imaginas que tengas trillizos o grandes Y todos se parecen? ¿Qué harías? Y Eli, andas bien en el portugués Y dice, ajá Yo por mí me vestiría así todo el tiempo Chupala Ay, qué mal cuidado Yo creo unos que tienen la hermana de Ari ¿Cuáles son esas? Me quería comprar la de gatito Pero he estado dudosa y no soy de ese estilo Entonces dije, mejor me compro unos blancos así Porque ya tuve unos negros Así que mejor unos blancos Costillas le hago Unos lilitas Ah, no hay lilita ahí en Reize Pero de otra marca Sí, a ver Alita, ¿te acuerdas de cuando bailabas con bienes? Porque ya no Sí, bailó Solo que ahora ¿Qué fue, papi? Tú, 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 tú ¿Quién ganará? La pulapula, goñabera Más probable que me gane él Porque esta meta Maldito Es que ya no dan tacaños La alerta de con bienes No me acuerdo cuál era Creo que era la de 200 Y aparte que consulte Y se puede hacer inmune Dú, tú, 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 tú ¿Qué es aquí la pulapu? Hola Guapo ¿Qué onda? Rosadita ¿Qué puedo hacer para ganarle a la pulapu? Rezar Lo más probable HQ Casi me matan Yo sé que Natu será cantante Y me mantendrá En las noches Ojalá que sí Yo creo que Natu va a ser una cantante famosa Estilo Hay una chica Que había conocido por Que era la cantante De Ay no Que ahora está Que cantan cumbia De rombay Creo Que era una chica De bolivia No le hago nada A esa huevada Qué asco Un toon Preferencias No más Estilo pop ¿Sabes cuál es el counter De la pulapu? No La verdad no No Hay mucho Yo site El enemigo El enemigo Ha asesinado La gana Si Esta es la colaboración De King of Fighters Esta es la Atena Esta es la Ay no sé Qué se llama Es la Atena Psycho Ball Están flameando A mi jungla Psycho Ball Aquí le estaba diciendo Me olvidé Momento esquizofrénico ¿Qué es el counter De la pulapu? A ver Ayuden por favor Adiós ¡Atena! 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 Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Oigan, el aplapo me hace Truquis truquis A por lo que quiere Taraz, lo único que no me gusta Esa skin es que grita mucho Si Pa' que te digo que no, si, si Cada vez que sal Cada vez que tiro esta pasiva va a gritar Psycho Ball Corta cura Corta cura mágico o físico Que dicen, si Directo le entra La agresividad Ni espera que le ataque ni por si acaso Cada cuanto sale esa ulti pues Bueno, si algún día me vienen a gankear aquí estaré, lo prometo El ejecutar se fue para el tanque, que asco Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado La verdad no me oponen Pero yo no he visto ese anime Tu, 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 tu Claro, se activa su ulti y se hace inmune Ah, si lo mataron Hola, Sabu, ¿cómo estás? Te prometido Te prometido Que te dio a olvidar Espérame, voy a acomodar esto Cuantos, querido Yo te supe dar Ya me canceló todo Oh, si Solo, querido Oh, oh, oh Bueno, voy a hacer collar dureza entonces Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar No, y el high está feo Podríamos ganar Si es que nos posicionamos bien Pero No creo Hay mucho No tenemos mucho control Si te das cuenta Hay un franco Y no puedo Solo es de iniciar con uno Y no teníamos un CC masivo Para que le pueda ayudar a la parza Si Franco inicia Si es que le achunta los ganchos Pero si no le achunta Pues no hay iniciado Hola, Anita No salgan Hay que defender el Lord Hola, Ezequiel Espera A ver si congelar Amiga A ver si congelar Viste No jala El franco Y si no jala Pues no podemos iniciar Me peiné Me lave el pelaxón Hola, Cris No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pronce! Bueno, sí, no estaba ayudando en nada Ni modo Son unas clásicas porque... ...les van a salir más trolls Y no nos conviene Ajá ¿Cuál es mejor? ¿Beleri con Franco? Depende de la partida ¿Franco sí sirve? No digo que no sirve Pero no nos servía para esa partida Ah, bueno, sí nos servía para el Hayabusa Pero no nos sirvió de nada Que se fede el Hayabusa Lento, mi solar Ay, te visitó por la noche ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que a mí no me gusta de Franco Es que pues... Solo es de un objetivo Agarrar a uno y ya no Hubiera preferir Mago que Experiencia Pero no nos quiso cambiar la parza Y tenía más partidas con combatientes Por nada más voy a ir Luoyi para trolear Te troleo el Kikosh No sé Aunque se hubiera ido tanque para ayudarlo Pero ya se piquearon de primera Piquearon de primera a Franco ¿Es pues parza? Ah, no Mira detrás Está tu novio Ir así al Nether ¿Conocí? Este... No sé Dice que en media hora van a entrar al Nether Pero a mí me falta A ver... Cuarenta minutos para acabar Estrúnzuto A ver... Había calculado... Esperen, me voy a hacer mis cálculos 27 por 3 Pero ahora como debo... Este es un franco de verdad No como el otro Sin skin Tom 8 Un franco de verdad Y no, ojalá Uy, todo vale ese combo Un franco de verdad Estrán Si que vas a darte el glue Me voy Si que vas a darte ese glue Con razón Lo banean Genial, ancianas en bikini Eh, que pasa Leonel No Bueno, ¿tenemos un glue? El enemigo ha designado a la tortuga Ni así rugafungla Nuestro, nuestro silón Al pedo, no Adiós ¿Qué tal buena es Lilia para ti? Lilia es buena Pero ya no le he visto que la saquen De magos he visto que están piqueando mucho Javier A Ibi O Aip Y Kagura también Farsa, no lo sé Señor calamardo Asesinado Asesinado A un enemigo Jala Lolonel Jala Lo miras a Changi con ejecutar Dios mío No Papapapapap No sé si nerfearán a Lilia Pero ya no he visto que la saquen No sé la mal Pero no le peguen Qué huevada Le seguían pegando a la pobre Al toque, mi reina Qué buena, ven a un franco De verdad, qué es el franco Que nos tocó, tocó, no Ay, mi build, qué le pasa Porque no hay ralentizar Ah, ¿verdad que soy? Pensé que era Chang'e Ay, ya Ya Yo no tienen derecho a mirar Su verdadero yo Y mi voluntad Doble la tierra Un enemigo ha sido asesinado Nuestro jungla. ¡Ay, Cyclops chiquito! Déjame, déjame. ¡Para, pa, 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 para! Agárralo, agárralo, agárralo. Este Franco está a Gozu, ¿no? El de hace rato. Aunque el de hace rato iban los Calov, ¿viene? ¡Gracias, corazón! ¡Ay, no lo salpiqué, me lleva la paloma! Un aliado ha asesinado a la tortura. Vido asesinado. ¡Gancha de asesinatos! ¡Gancha de asesinatos! Ese combo tengo que hacerlo, pero más rápido. Bueno, lo he visto en videos del Tistoso. ¡Uy, casi te la jalas, viejo! ¡Para tu casa, la reina! ¿Se va a armar o no se va a armar el TF aquí? ¡Oh, oh, 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 oh! Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Franz, ¿cómo estás, corazón? ¡Turutututututu! ¡Uy, no! ¡A ira que le des! Hay otros gloves que spamean harto su primera, pero creo que esa es si le toca sí o sí a un minion o a un héroe, ¿no? ¡Que mi voluntad doble la tierra! Hoy quería campear, pero vino maldito. ¡No! ¡Au, au, au, au! Olvidé que estaba con mi cuenta normie. ¡Hola, corazón! No sé si a veces me siento yo y me bajo o es que se baja el asiento. A ver, ¿cómo van las ranks? ¡Tú mal! Bueno, ganamos dos de tres. Jugué dos ranks. Digo, cuatro ranks. O sea, hay ranks. Seguirán y perdí dos. Perdí cuatro y gané dos. ¡Ay, qué pesado, viejo! ¡Ay, qué pesado, viejo! Hola, David, ¿qué tal? Bienvenido a los nuevos. Gracias por venirse a la familia. Buenas noches. Ocho. Ve a Aguijana, puche allá. ¡Ya! 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 Churut, o cañamos, o cañamos. ¡Hola, Alejandro! No, Lali, ya no caña. Deje esa vida. Para ser una cariñosa. Mentirita. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tú, 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 tú. ¡Turut, turut! Nara, es temprana. Creo que se refiere a cosechar cañas. Se la montaron Son muy duras las del equipo de enemigos Si hacemos un muñeco ¿Por qué tiene que ser un muñeco? A ver, voy a campear Y si sale mal Ah, maldito glumocoso Apúntale, apúntale amigo Si, están duros de hecho corazón Ah, ¿qué hicieron? Me he muerto Me voy a hacer la... Voy a quitar este Me voy a hacer la quemadora mejor Pues esto me hago Hace la quemadora mejor De ahí me hago esto Y de ahí me puedo hacer la... La cachiporra para congelar Pap, pap Ay, Dios, se lo robaron Tú, 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 tú Estamos por delante en oro Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida ¿A quién le va a jalar? Oiga Ay, lo hubiera ayudado En vez de estar calculando esa última Creo que va a haber remontado Del otro lado al parecer Nosotros íbamos todos victoriosos Esos ganchos se parecen a los míos A veces pasa eso A mí me pasa con la primera del Valir A veces Yo la veo bien la build Creo O soy noob Pude dar los besos más frescos del mundo Y ni así maté a ninguno Ves, cálculo Hala, me mató Dejen de Hanabi Yo no soy mentiradora Así que no puedo pinar por dos Me borró la comadre Comadre Y no sea mala Aunque la Lesslie Me hizo más daño Al parecer Ya me borró Ni hacerme un ladito Me dejó Es que me falta El super congelador El enemigo ha asesinado al vlog Está hueveando en nuestro silón O llegamos tarde Bueno, defendamos el lor Va a salir el franco Con fe Y ganamos Estas clásicas Adrede Lo hubiéramos sacado Hace rato Adrede La estamos alargando Para perder Nomás No, pero están hueveando El lor Tienen que darle Sonsos Eso puede ser peligroso Muy peligroso Mira ese nexo Momentos que nos mantienen humilde A regalar Una partida Es que la Lesslie Ya está peinando Y la Changue También Pues ¿Qué te digo yo? Un aliado Ha sido asesinado ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace rato Hubiéramos ganado La partida Maldito Silón Que nos tocan Estaba hueveando Se habrá tilteado Leonel Bueno Voy a ir a clasiquear Yo hasta que se me pase Pero todo chill Todo chill No hay que enojarse Solo es un jueguito Chicos Si se nos fue Leonel Uy Una chica guapa Yo llevo Silón No report Digo No la remontaron No Coco No me trolees Por favor No la remontaron No la remontaron No la remontaron A ver Que voy A ver A ver A ver A ver A ver A ver Algunos de los maules Que nunca haya usado Oh Si Bueno No vexana No más Tocó A nuestro Silón Chucha Ahora como me salgo De un servidor No lo sé No lo sé Ay no mames Que asco Justo me sale Esta asquerosidad Yo 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 Otra cosa Muéstrime otra cosa Para Para Te reto Usar Layla Ya Yo tengo la mala meña De que Si en la foto Es chica Reviso todos Y luego comienza El apartido Digo Y quede Las minitas Yo nada más Lo hago Porque Tal vez A alguno Le interese Pero Por lo general No 5 segundos Hasta que El enemigo Llegue Al campo De la batalla Aplástalos Todas las tropas Desplegadas Porque Nos mantienen Vivos No 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 Para que se de cuenta Que tiene ese interés En ella Ni siquiera sé Cual era Agresiva No Agresiva Agresiva La comadre No me gusta Usar Vexona Ya me acordé Porque es aquí Estaba Puebada Se parpadea El wey Porque Corren El enemigo Ha sido Asesinado Por el leado Ha sido Asesinado Ya se murió Pasé para acá Oro Por cierto Puedo entrar En otro grupo De mod Legends Claro Está vacío Creo que El grupo Uno ¿Por qué habrán cambiado La historia De Bexana? Está bien rara Pero bueno ¿Quiénes somos Nosotras Para buscar? ¿Quién es Nuestro junglo? Un enemigo Ha sido Asesinado No veo Al alumno Andate primero Si te mueres Ya sabemos Qué pasó Uy Pero Compártan Skin Digo Compártan Kill A ver No sean Tacaños Papis Para Papi Bienvenido Al nuevo Gracias por Necita La familia Por asistencias Tengo Dios mío Uy Nos va a chupar El escudo ¿La esmeralda Es contra De Hilda? No, no José Almost Tu, tu Sale Ya me voy Adiós Ezequiel Gracias por pasar ¿En qué rango vas? Mítico 3 Vamos Íbamos A subir A Mítico 2 Pero Esos trolls Que me parían Montún No Coco Sale Ya no tengo Maná Ja 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 KT Amigo KT y F so No invitan ¿Eh? Yo conocí a miido Personalmente Pero tuve Vindad A Cocha Bamba Valeo la pena Porque Loco Se vino La Gabriela A estudiar Y pues Cada vez Que La racome Y la llevo A su casa Y luego Voy Porque De todo Tengo que cruzar La calle Para ir A mi casa Y son novios Hola Ezequiel, soy de Bolivia Un gusto Guasi nomás Por cortesía se llevan Au, au, au Du, 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 du Vieron, si voy de mago Creo que voy a ganar Pero si voy de Sai O de ADC Digo, si voy de experiencia Voy a perder Y hacen rutina de cardio Todavía Hola, soy hincha de Bolivar, un gusto Mi mamá es de Bolivar, un gusto Oye, no le digas así a mi mamá Fecha, fecha Uy, 10 minutos ¿Será que alcanzo para la expedición del Nether? Oh, interesante 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 Ahí se ve Hola Isma Hola José Arturo Uy, no Ay, el amor ¿Qué van a hacer para el 14 de febrero? Yo stream como siempre A ver Si me falté un día Entonces debería 3 horas Y esas 3 horas Y esas 3 horas lo compensaría Con un stream de 6 horas Pero el otro día hice 4 horas Me faltarían otras 2 horas Entonces tendría que ser un stream de 4 6 horas Más otras 2 horas 4 horas Un stream de 4 horas Y luego otro stream de 4 horas Y ahí se salga Salí el Atan Y ahora soy color extranjero Efectos que gustan El amor no existe Es un plan del gobierno Toma clean Por guapo Yo era el amor Del naranja Hice mucho amor Si la chuntas bien ese combo Así que baja harto No, mi logo relanzado Se va a morir No mal Ahí es aquí Él ¡Ajá! Para Péguenle, péguenle, péguenle Está potente la esquizofrenia Son mis cálculos biliares Es que tengo que hacer unos cálculos Para ver cuántas horas hago el mes Son contratos que tengo pues Cosas de gente esquizofrenica Estoy preocupado por el capturador Que quiero comprar He visto videos donde Dicen que sí captura el sonido Pero he visto videos donde dicen que no Captura el sonido Así que no sé No sé, bebé No sé, bebé Con montón Dime Nooo, el maniac ¿Sabes si regalarán alguna skin de Jujutsu no Kaisen? Y yo no calculo, yo solo lanzar habilidad No, él estaba calculando mis horas Decía Saludos por ti El bistec No sé, no sé La verdad, corazón Todavía no he leído Sobre eventos nuevos Pero Es que Para dar esa información Igual hay que Hay que pedir autorización Y pues La verdad es que no he leído Pero si es que hay Igual de todas formas Les aviso Igual aunque hay otros Que sí lo filtran Probablemente sí lo regalen Quién sabe Un enemigo Has sido asesinado Un aliado Has sido asesinado Un enemigo Has sido asesinado Un enemigo Tracha de asesinados Asesinado doble Un enemigo Pero dale a la toa Relor A veces Cuando escriben contigo El autocorrector Lo pone Tivo Suele pasar Yo creo que sí Tal vez Si regalen Como dices tú Que ese evento Nuevo Probablemente sí Bueno Ya solo me faltan Dos minutos Para acabar el stream Ay me voy a A la expedición Del nether Si es que todavía Me esperaron En mi país Son las exactamente En el mío Son igual Las 11 y 32 minutos Exactamente Voy a arreglar Esto de las alertas También Bueno chicos Esta chica Ya se despide Gracias por acompañarme Gracias a todos Los que han reaccionado Nos vemos Mañana No sé si voy a hacer Stream temprano Pero Lo más probable Es que igual Haga de noche Así que eso Es que está contigo Y contigo Tres minutos Eso me dijo ella Así que Igual Si es que Me gusta Seguirme En mis otras redes Por aquí abajo Está el Tistos El Twitch Y el Insta Así que vayan a seguirme Nos vemos Y pues nada Perdón por las pérdidas Ya ven que el solo Que es complicadito Pero Ah No importa Ahora sí Saludos Para todos Gracias por compartir Nuevamente Los quiero mucho 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 Y pues ahí Nos vemos Adiós Me despido Con un filtro Random Que encuentro Por aquí Aunque no sé Qué pasó Con mi Snap Cámara Se fugió Todo Y está muy raro La verdad Mañana hago Sorteo de patos A ver Bueno Les voy a traer Los sorteos Mejor Los Los sábados Y así Para que puedan estar Todos ¿Ok? ¿Les parece? Thank you For the support People I love you I love you Everyone Everyone I love you Ya no me salen Los filtros Chistosos Espero la clase El jueves Bueno Igual Ah Bueno Igual El sábado Les hago mejor El sorteo Cuando ya tenga Preciosos ¿Dónde están Mis preciosos? ¿Conoces a esta persona? ¿Has visto alguna vez A esta persona En tus sueños? Adiós Salí Vamos al Minecraft A ver si alcanzo La 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 expedición Que están haciendo En el nether Ya he ido al nether Pero Debe ser diferente Ese nether Del Minecraft Leal KKKKK Turbio Hay más filtros Ah Este me gusta Y ahora Sí Ali sin filtro Así en realidad Soy ¿No? Si das así Se usa el Twitch Vale Aunque no No sé si voy a aprender A aflojar A la verdad Oye ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi A Power Mirror Sacra show? Bueno Mañana Ya saben Dejen su Ay notificio Si es que no prendo De stream En la mañana Va a ser En la nochecita Como a esta hora ¿Ok? Ok Ay Quiero estornudar Quiero estornudar Se atora Hay unos vidrios Hay unos vidrios Gente Uy Me van a Reñir Porque bajé 20 puntos Creo Pero 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 que ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es mi Cuenta Es mi Cuenta Yo mando ¿Qué? Lo 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 Ay no Mames Qué asco Dentro del face Y me salen Huevas Gente Lo 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 No, 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 no.